Enseguida le damos paso al economista Fernando Villamar, analista económico. Con él vamos a analizar el plan de focalización de subsidios. Fernando, buen día. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier. Un gusto saludarte y presto para cualquier inquietud que tú tengas. Muchas gracias, Fernando. Un gusto también para nosotros tenerte en Noticias. Una idea más clara de la focalización de los subsidios a los combustibles. El presidente Daniel Novoa aseguró este lunes que implementará, este martes, más bien que implementará un plan para reducir el dinero que se destina a subvenciones que deja por fuera al gas doméstico y el diésel. Pero este plan de focalización, Fernando, a los combustibles se centrará en la gasolina extra, ecopaís y también en el sector industrial. ¿Qué significa esto para los ecuatorianos? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar yo creo que cuando se habla de subsidio, hay que entender que los subsidios son beneficios sociales que se generan dentro de un entorno, dentro de una economía. Más aún cuando esta economía está en vías de desarrollo. Eso es lo que deberíamos contemplar y deberíamos tener en cuenta. Cuando una economía está en vías de desarrollo y no tiene una producción de ese bien que justifica de alguna manera poderlo generar hacia nuestra sociedad, inicialmente se lo subsidia. Como consecuencia de aquello, nosotros hemos sido un país petrolero en la década de los 70, 80 y nunca se hizo nada para poder mejorar el entorno, el valor agregado de ese recurso natural que, dicho sea de paso, nosotros tenemos dentro de nuestra economía. Como consecuencia de aquello, ¿qué es lo que resulta? Que el gobierno, al igual que los últimos dos gobiernos anteriores, se están centrando mucho en la eliminación de los subsidios. Por ahí, en su momento, se dijo que este tema de los subsidios no solamente debería direccionarse desde el punto de vista del combustible, sino también desde el punto de vista de estos beneficios que se generan a las familias o a las mujeres más pobres con respecto al bono de desarrollo humano. Sin embargo, la focalización actualmente que está hablando el presidente de la República, de la República, con respecto al combustible, en este caso extra, evidentemente va a afectar a toda la cadena de producción. Porque acuérdense ustedes que la gran mayoría de ecuatorianos, hoy por hoy, de condiciones económicas medias bajas, utilizan ese combustible para movilizarse o para justificar el medio de transporte que hoy por hoy es fundamental para poder direccionar esos bienes o generar esos servicios que hoy por hoy son tan necesarios. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que este tema no va a afectar a nuestra sociedad, es totalmente lo contrario. Va a afectar porque para que los productos lleguen a los estantes o para que de alguna manera usted pueda acogerse a un servicio, evidentemente de transporte, en este caso con respecto a los taxis, le va a subir. Porque lamentablemente el patio automotor de la economía ecuatoriana es un patio automotor de antiguo. Un patio automotor donde los motores básicamente son motos y evidentemente no tenemos todavía esa transición de los carros eléctricos, ¿no? Y adicionalmente no tenemos bajo ni un concepto una generación que nos permite al día de mañana poder contrarrestar este factor tan importante como es el costo hoy por hoy del petróleo. Ahora, Fernando, en anteriores intervenciones el presidente Novoa también ya ha hablado de que se busca ahorrar más o menos el 25% del total de los subsidios y de acuerdo también a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, el año pasado, 2023, se estimó 3.190 millones de dólares a subsidios y de esa cantidad el 25% representa 797 millones de dólares. Pero actualmente esta mayoría de subvenciones a las gasolinas, el 47%, recordemos, corresponde al diésel y lo destinado a las gasolinas extra y ecopaís, que es lo que va a tocar el presidente Novoa, significa el 21% del total, es decir, 665 millones de dólares del total. Ahora, Fernando, el presidente Novoa se lo ve decidido a tocar estas gasolinas, Eco y Super. Mire, lo que pasa es que el presidente actual no ha tenido bajo ningún concepto este tipo de manifestación social que sí lo tuvieron los otros gobiernos anteriores. Y eso como consecuencia de que efectivamente no se le ha tocado el bolsillo a los ecuatorianos. Pero tenga la plena seguridad que el día de mañana que se toquen los bolsillos de los ecuatorianos, ya no solamente vamos a tener que controlar o contrarrestar la inseguridad, sino que también le tocará al presidente tratar de dialogar con esta sociedad que evidentemente, al verse afectada, porque acordémonos que venimos de un entorno complicado como fue una pandemia y todavía no podemos llegar a las mismas cifras que tuvimos en el año 2019 con respecto al consumo, con respecto a la inversión, con respecto al gasto inclusive del mismo gobierno. Entonces, cuando usted no tiene ese crecimiento, porque lamentablemente las cifras están ahí, el Banco Central no miente, porque son datos justamente del gobierno, el Banco Central manifiesta de que el crecimiento real de la economía debe aumentar, disminuir y el crecimiento nominal va por el mismo camino. Entonces, cuando una economía no crece o cuando no se justifican sectores de producción que le terminen alimentando la caja fiscal al gobierno, evidentemente van a haber problemas. Y ese es el problema que actualmente tenemos. Y el mayor problema, créamelo, mi querido Javier, es porque queremos condicionarnos a una agenda norteamericana que ya está encaminada justamente por el Fondo Monetario Internacional, donde el fondo le dice, elimina el subsidio al combustible y aumenta el impuesto al valor agregado. Ahora, Fernando... Que, por un lado, se necesita un beneficio social a la gente y, por otro lado, le está generando un coste social a la gente. Fernando, un tema ahí. Ahora, la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo de Ecuador ha mencionado que la idea de una banda de precios, porque de eso también se está analizando, de una banda de precios para las gasolinas extra y ecopaís es adecuada, según mencionan, en un momento en el que el fisco no cuenta con recursos y también el de no tocar el gas, que sería acertado por parte del gobierno porque afectaría directamente a familias de escasos recursos. Pero vamos por partes. El tema de la gasolina extra y ecopaís actualmente está en 2 dólares con 40 centavos. Sin subsidio pasaría aproximadamente, y me corriges, por favor, Fernando, a 2 dólares con 64 centavos, pero que se lo podría ir incrementando progresivamente. Esto, según nos ha dicho la Cámara Nacional de Distribuidores de Petróleo. Acordémonos que cuando tú liberas justamente, de acuerdo al mercado, el precio de los combustibles, esto se ajusta dependiendo de cómo está el precio del petróleo. Y evidentemente, en el actual momento, dado a las situaciones que están atravesando el Medio Oriente con respecto a este tema conflictivo y bélico, nosotros lo que deberíamos entender es que el precio del petróleo, dado esas circunstancias, va a ir subiendo. Y si no tenemos alternativas, como por ejemplo, y es lo que siempre he insistido, nosotros actualmente hemos evidenciado que ya un gobierno en su momento tuvo la idea de construir una refinería. Si nosotros tenemos petróleo, ¿qué es lo más lógico? Construir una refinería para que el día de mañana eliminemos el subsidio y nosotros podamos proveernos de un combustible más barato. Pero si no hacemos eso, evidentemente vamos a tener un problema futuro. Así como lo tuvimos en la década de los 80 y 90 con respecto a, acuérdense ustedes, la energía eléctrica. Cuando no teníamos represas hidroeléctricas y toda la energía estaba justificada por medio de la generación termoeléctrica. Entonces, son conceptos que evidentemente en estos momentos, dado la situación, no son alentadores porque, insisto, el precio del petróleo va a ir subiendo y en la medida que sube, eso le va a afectar indiscutiblemente a estas familias. Que, ojo, la gran mayoría de familias ecuatorianas son familias que están en un sector informal. Entonces, cuando tú analizas y dices que dentro de la economía ecuatoriana el 80% de nuestra sociedad está encaminada a un sector informal, tú no le puedes garantizar una permanencia a esos ingresos. Y ese es el mayor problema que existe hoy por hoy en la economía ecuatoriana. Y ya vamos a hablar inmediatamente también de las alternativas, ¿no? Pero el Ministerio de Finanzas también ha dicho que el subsidio del gas entra en discusión de la focalización. Incluso el ministro ha dicho que una familia podría tener un tanque de gas subsidiado al mes. O sea, que también existe esa posibilidad por parte del Ministerio de Finanzas. Ha dicho Juan Carlos Vega que se toque también al gas. Mire, acuérdense usted que en 1996 cuando un presidente en ese momento quiso eliminar el subsidio al gas fue objeto justamente de una derrocación. Y cuando el gas estaba sin mi memoria no me ingrata 2.000 sucres una bombona de gas. Actualmente la bombona de gas subsidiada es 1.60, pero vaya a ver a los distribuidores y vamos a ver qué hace el gobierno para controlar porque la gran mayoría de distribuidores está vendiendo el gas a 3 dólares y el gas que usted compra justamente cuando lo manda a pedir a domicilio le termina costando 3.50 o 5 dólares. Entonces, haciendo esta analogía, lo que va a ocasionar justamente esto es que estas familias informales que terminan utilizando ojo, ese gas doméstico también para uso en este caso productivo porque ellos lamentablemente la gran mayoría de las familias se meten a vender comida rápida o estos negocios alimenticios, gastronómicos y lamentablemente no hay un control evidentemente de que utilicen un gas industrial o un gas que está de acuerdo al negocio de su giro. Pero esto lo que va a hacer es generar un problema cada vez más social porque cuando nosotros no podamos para unión concepto mejorar las condiciones de vida del 80% de ecuatorianos que están en un sector informal lamentablemente esto acarrea a un problema mucho más grave. Ahora, Fernando, entonces se incrementa si se incrementa indiscutiblemente a nuestro sector social. Correcto. Ahora, si se incrementa entonces el precio de los combustibles del gas se incrementa todo encarece la vida de los ecuatorianos pero ¿cuáles serían entonces esas alternativas que se le pueden presentar al presidente para buscar otras vías, Fernando? Mire, las alternativas son muy sencillas y yo lo he venido insistiendo en otros medios de comunicación. Usted tiene en este caso recaudaciones de tres tipos de impuestos. Tiene en este caso el IVA que no debería tocarse porque, ojo, eso también es importante. No es porque yo aumente más el valor yo voy a generar más recaudación. De hecho, de acuerdo a las estadísticas de Banco Central, el IVA ha tenido una uniformidad justamente de comportamiento y en el 2020 bajó mucho más de lo que puede haber bajado el impuesto a la renta y de lo que puede haber bajado el impuesto a la salida de divisas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que, más bien, lo lógico sería que si yo quiero recaudar más, intente reducir el IVA del 2 al 11% por último para recaudar más desde esa medida y tener una tendencia creciente de recaudación. Con respecto al impuesto a la salida de divisas, eso también es importante. Nosotros tenemos el 3,5% de impuesto a salida de divisas. Súbalo al 5%. El tema del encaje bancario, aumente el encaje bancario para que el sector, en este caso, de gobierno pueda direccionar esos recursos a entornos de producción cada vez más rentables y puede recuperar en el tiempo ese tipo de ingresos. Ahí están entonces algunas de las alternativas. Fernando, muchísimas gracias por la entrevista. Daba la invitación a una próxima ocasión. No, muchísimas gracias, Javier, y un saludo muy curar a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por los saludos también al economista Fernando Villamar, analista económico, hablando sobre el plan de focalización de subsidios a las gasolinas en nuestro país.